Las noticias de la educación en Panamá. En este momento nos encontramos en el Copé, en lo que es Santa Marta. Este es el derrumbe que ha ocurrido pues del Cerro San Pablo, con la presencia de autoridades educativas, autoridades de salud, SINAPROF, CENADIS, MOB, la Gobernación, todas autoridades regionales. Como representante sindical, acompañando a los docentes por el tema de que la escuela queda después del área donde se ha dado el derrumbe. Situación de seguridad, situación también de abastecimiento de alimento, situación de salud. Aparentemente se ha determinado pues darle una atención, una solución de urgencia notoria. Podemos observar al fondo lo que es el derrumbe que ha ocurrido totalmente. La carretera está cubierta por el derrumbe que ha ocurrido pues no solamente material de tierra sino también de piedra. El derrumbe fue muy feo el viernes y ha estado todo el fin y se va matando de piedra y ropa. Desde arriba está incasitable. Existía un comité de carretera y todo lo demás y ustedes como docentes también participaban de esto buscando de alguna manera la solución pues a esta vía que está afectada por los derrumbes que han sucedido en este cerro antes. El comité de carretera es un principio, luchó lógicamente por la construcción de la carretera. Se logró, enfrentamos prácticamente primero que nada fue a la gobernadora. Nuestro primer obstáculo fue ese, inclusive hasta la dirección regional se planteó en contra nuestra pero igual en el momento de llegar al área se dieron cuenta de la situación que era muy difícil. En ese momento el ingeniero Dondeli firmó una evaluación que se hizo dirigida al ministro donde se le hacía la salvedad del peligro que lo harían los docentes, estudiantes y demás moradores de la comunidad para que la carretera se construyera. Tuvieron una necesidad. Gracias a este informe la carretera se logra. Aparentemente un manejo técnico, no sé qué pudo haber sido el proyecto, quizá la empresa que llevó a cabo la construcción no hizo el informe técnico o el práctico que pudiera observar en realidad lo que ocurría en el área. Una vez que trataron de sacar el ancho de la carretera de la ciudad de Cuenesco, tocan la pladera del cerro y que hemos tenido desprendimiento diario. Durante más de año y medio hemos estado puestos en situaciones de que hemos estado rígando la vida. ¿Por qué hacemos esto? Por la necesidad de nuestro trabajo, porque si no acudimos, lógicamente nos van a cesar. La necesidad de manejar protocolos en el tema de riesgos y el tema de seguridad ocupacional. Entonces hoy nos encontramos aquí con este evento, pues esta situación, esta problemática, que también en la comarca Nodulé se está observando pues ante el arreciar las precipitaciones en estas áreas, deslizamientos, inundaciones y demás. Y lo que implica pues es inmediatamente tomar medidas de suspensión de clases temporalmente hasta que el tiempo mejore. Por eso entonces es necesario determinar políticas públicas y también protocolos para lo que es el tema de seguridad de los docentes como trabajadores y de esta manera poder contribuir con la educación panameña sin arriesgar las vidas.